¿Qué estás haciendo? ¡Cocina! ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Resulta de que te avergüenzas de tu madre. ¡Vámonos a la casa! ¡Ándate! ¡Loca! ¡Loca! Muy loca. Y te voy a decir esto. Cuídate. Cuídate porque si crees que vas a jugar con mi hija, estás enfermo. ¡Cuídate! Porque te la vas a ver con mi hija. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, mamá! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me la vengo! ¡Estás loca! ¡No me la vengo! ¡Por favor! ¡Qué dejo tan histérica! ¡Mamá, ¿estás loca o qué te pasa? ¿Por qué me pones así? ¿Por qué me pongo así, hija? ¿Qué estabas haciendo allá afuera, cochina? Me acabas de hacer pasar la peor vergüenza de mi vida. ¿Cómo te atreves a jalonearme delante de mi novio? ¿Cómo te atreves a meterte en mi vida? ¿Y tú cómo te atreves a hacer estos papelitos afuera de la casa? ¡Yo soy tu madre y te quiero! ¡Qué vergüenza me das! ¡Vergüenza! ¿Ah? ¿Te da vergüenza que yo sea tu madre? Sí, sí, mamá, me da mucha, muchísima vergüenza. ¿Pero no te da vergüenza estarte besuqueando allá afuera? No. ¿Eso no te da vergüenza, verdad? Me das vergüenza tú, mamá. ¿Tú me das vergüenza, lo oyes? ¡Tú me das vergüenza! ¡Fíjate, perdida! Mujeres engañadas por hombres traidores que nada merecen cayendo en sus trampas cual presas atadas muriendo en sus sedes ¡Fíjate, perdida! ¿Eso es? Ya, para otro lado yo. Por favor ¿No te da vergüenza? Vbij molten ¿Tú me das vergüenza y me é z fin? ¿Eso es? ¿Qué vas a ver?